Jorge, Adrián, Massa, muy buenas noches. Silvana, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Silvana, muy buenas noches. Como vos habías anunciado, el tema de las inundaciones en varias provincias argentinas es un tema bastante crítico. Pero en Tandil, gente, grupos, se están organizando para hacer una ayuda solidaria. En este caso, a todos por Comodoro. Si todo lo que se recolecte en nuestra ciudad va a ir a Comodoro, Rivadavia, una ciudad que ha sido azotada por el fuente temporal. Y la verdad que las imágenes que se han transmitido por televisión han sido impresionantes, donde varios vehículos han sido arrastrados. Muchas personas se quedaron sin su hogar. Pero en Tandil, la organización Scout Martín Rodríguez está organizando una colecta solidaria. Nosotros estamos con Lucas Macuso, que es integrante del grupo Scout. Lucas, buenas noches. Bueno, contanos un poquito cómo nace esta idea y cómo puede hacer la gente para poder colaborar. Bueno, primero que nada, buenas noches. Yo soy parte, como dijo acá Jorge, del grupo Scout Martín Rodríguez. Bueno, hace unos días, el día del aniversario de Tandil, planeamos ayudar a la gente de Comodoro Rivadavia. Empezamos a planearnos a contar algunas cosas, más que nada lo que era cosas de primeros auxilios, auxigenadas, todas esas cosas, agua mineral, leche larga vida, comida no perecedera, y bueno, una serie de cosas. En todo esto, por mismos contactos que tenían los chicos, acertamos en unas personas que también estaban igual que nosotros, intentando ayudar. Entonces, bueno, comenzamos todo este movimiento que, sin pensarlo, como decía el Chavo, sin querer queriendo, logramos una comunicación, la verdad que muy grande, se movilizó mucha gente. Bueno, más o menos les cuento lo que vamos a hacer nosotros. Este sábado vamos a estar en Chile 751, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, recibiendo, como antes se nombraba, comida no perecedera, leche larga vida, agua mineral, elementos de higiene, de primeros auxilios y de limpieza. También va a estar en la calle Chino 11, el galpón, donde estas personas, estas familias, con parte de su familia afectada en Comodoro, va a optar por poner un galpón para poder acopiar todas estas cosas, luego recibir un camión, se va a decir, el día martes, cargarlo y poder enviarlo a Comodoro Rivadavia para que vaya a donde verdaderamente se necesita. Bueno, como antes decía, más o menos por WhatsApp, Facebook y estas redes sociales, logramos hacer una comunicación muy amplia, estamos muy contentos de, verdaderamente, ratificamos lo que mucha gente dice que en Tandil es muy solidaria. Han tenido buena repercusión, la gente han llamado, se está movilizando para poder compartir con lo que tienen, con ayudar a los inundados. ¿Qué es lo que más la gente aporta? ¿Y qué es lo que más estarían necesitando, no? Lo que más aporta la gente es ropa, que la verdad en estos casos se los agradecemos mucho porque, bueno, al perder su casa la gente ha perdido toda la ropa, en este momento están haciendo temperaturas muy bajas, sigue lloviendo, el agua no cede, y es ropa mojada, entre el frío, la lluvia, está todo muy complicado. Lo que más brinda la gente es ropa y alimentos, también necesitamos colchones, que mucha gente, gracias a Dios, nos ha brindado. Y, bueno, lo que más se necesita es eso, sería agua mineral también, porque ellos allá, las napas están largando agua con barro, así que no es potable. La poca agua que tienen potable, por desgracia, los mercados se la venden. Esto nos llegó información, en mi caso, por mi familia, que allá una botellita de agua le sale 90 pesos. Por desgracia, tenemos esa realidad y la idea es ayudar a esa gente. Y, bueno, gracias a Dios, en Tandil es muy solidaria, como recién decía, y está brindando muchas cosas. Lucas, repetirnos la información, la ayuda, cuándo puede la gente colaborar. Entonces, el día sábado, que es sábado 8, vamos a estar en la calle Chile 751, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Y después, en la calle Chino 11, van a estar sábado, domingo y lunes, previo a llegar el camión. El camión va a llegar el día martes. Por desgracia, estábamos justo de tiempo, pues si hubiéramos tenido más tiempo, estoy seguro que hubiéramos recolectado muchas más cosas. Pero, bueno, tenemos estos días. En el caso de que alguien se quiera comunicar, nos puede avisar en el grupo SCAU. Y, si no, les pasaría mi número, que es 2494-489181. 2494-489181. Gracias, Lucas. Bueno, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Y, a partir de eso, poder fomentar distintas campañas por ahí, para muchos inundados que todavía quedan en el país. Sí, la verdad que sí. Nosotros vamos a ver si también nos moveríamos un poco con esto. Gracias a Dios, lo que es Red Solidaria también se movió. Ayudó muchísimo a estas personas que están juntando. Y, bueno, ojalá que todos seamos como Tandil, tan solidarios y tan buena gente. Hasta ahí la palabra de Lucas Macuso, que es integrante del grupo SCAU, Martín Rodríguez, apelando a esta convocatoria, ¿no? A la gente de Tandil, esta solidaridad con aquellos que perdieron todo por causa de las inundaciones. Bien, Jorge. Entonces, repitamos el número de Lucas. Si puede ser, por el tema de las inundaciones, para aquellos que quieran colaborar, es 154-48-9181. Ahí pueden llamar a Lucas o, si no, al grupo SCAU para que puedan hacer las donaciones. Jorge, en un ratito nos volveremos a escuchar. Te mando un beso. Un besito, nos vemos. Ahí pasaba el móvil y...